Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al concierto de Natalia. Yo soy el hermano de Natalia y tengo un canal relacionado a la cocina que hago muchísimas recetas. Y Natalia y yo decimos intercambiar canales. Entonces ella acaba de publicar un vídeo en mi canal relacionado con la cocina y yo os voy a enseñar cómo toco mis instrumentos y algo relacionado con la música. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al concierto de Natalia. Soy Natalia y también tengo un canal relacionado con la cocina. Bueno chicos, otra cosa es que yo no soy un experto en la guitarra y bueno, clarinete tampoco. Entonces si me salen algunos fallos, por favor, os prometo que muy pronto estaré con Natalia tocando la guitarra. Entonces no te preocupes. Hey guys, one thing I want to tell you is that I'm not an expert at these instruments, especially the guitar because I actually just started. So please bear with me and I will promise that very soon I will play with my sister in a video in this channel. ¡Suscríbete al canal! 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 en mi canal, lo dejaré en la descripción. Dale un fuerte like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Hey guys, I hope you really like that music. Honestly, I really love the guitar, the clarinet. I want to come back to this channel to play more music for you guys and I promise I will. Don't forget to subscribe down below, give this video a big like and also watch the video that's on my channel about Natalia because you don't want to miss that. I'll leave it in the description. I'll see you next time. Thank you.